Argentina avanza. Reactivación ferroviaria, renovación de la estación de trenes de La Plata. El presidente Alberto Fernández inauguró el nuevo techo de la terminal en la capital bonaerense. El trabajo incluyó la remodelación de la estructura metálica y la reposición de chapas y vidrios. El plan de modernización del transporte ferroviario ya remodeló más de 100 estaciones. Vivienda, entrega de casas en Entre Ríos. El Ministerio de Hábitat entregó 120 viviendas en las localidades de Paraná, Villaguay y Nogoyá. Además, otorgó permisos para avanzar en la construcción de más de 1.300 hogares en la provincia. Ciencia y tecnología. Reapertura de ecocentro Pampa Azul. El ministro Daniel Filmus reabrió en Puerto Madryn el espacio dedicado a la divulgación del mar argentino. El objetivo es jerarquizar la investigación científica. Argentina avanza.